Luego de su paso por Sevilla y con la disputa de varios clubes por tenerlo, en el año 1993, Diego Armando Maradona se entrenó con el plantel de Chacarita y hasta llegó a jugar un partido amistoso para el funebrero. Marcelo Pilo, por entonces defensor del equipo, describió la experiencia de haber compartido la cancha con el mejor jugador de todos los tiempos. En su relato contó que fueron tres días los que entrenó con el tricolor. El director técnico era Miguel Ángel Leme, quien armó el equipo del ascenso de Chacarita del 94. Leme venía de ser ayudante de campo de Bilardo en el Sevilla, por eso la cercanía con Diego. El primer día, cuando estaban entrenando en Palermo con el profe Dibos, Diego se bajó del auto y ve al cabezón Leme. Se cruza a saludarlo y automáticamente el grupo se quedó parado. El cabezón se dio vuelta y les dijo, Por ese entonces, Chacarita disputaba el torneo de primera B, mientras que Maradona, luego de volver de Sevilla, estaba sin club a raíz de su sanción por el doping. Pero la historia no terminó ahí. Cuando Diego se presentó en la cancha en San Martín, los jugadores estaban en el vestuario. Apareció por la puerta y preguntó, Permiso, ¿se puede? Al plantel le volvió a pasar lo mismo. Todos se quedaron en silencio porque no sabían qué decir. Con respeto, los saludó uno por uno de los que estaban ahí. Pilo agregó a su relato que haberlo enfrentado es algo que se lleva guardado y lo va a tener siempre en su memoria. El final de esta crónica maradoniana con Chacarita culminó cuando el funebrero disputó un partido amistoso ante Comunicaciones en Agronomía. Y Diego volvió a estar ahí. Hizo fútbol con nosotros durante 30 minutos en el partido. Y después se quedó pateando a los arqueros junto con Claudio Rodríguez, compañero nuestro, que se conocían desde los cebollitas. La competencia de patear al arco probando a los arqueros de afuera del área era una competencia hermosa. Porque se cargaban entre los dos. Ver cómo él pateaba a los arqueros y con qué facilidad la pelota entraba a los ángulos. Relató el ex jugador tricolor, quien fue parte del plantel campeón que logró el ascenso a la primera B nacional ante Tigre en 1994. Finalmente, unos días después, Maradona volvió a jugar oficialmente en el fútbol argentino, donde firmó para Neubels. Para Marcelo Pilo, como para el mundo futbolístico, cuesta aceptar todavía una ausencia tan irreemplazable como lo era Maradona. Con respecto a eso, dijo, Finalmente, y para concluir la anécdota, Pilo expresó emocionado que fueron tres días maravillosos que le dio el fútbol y Chacarita. Si les gustó este video, les pido que nos dejen su like, así YouTube lo difunde hacia todo el mundo. También déjennos en los comentarios qué otros datos les gustaría que les contemos. Y por último, si todavía no lo hicieron, que se suscriban al canal, así nuestra comunidad sigue creciendo cada vez más. Nos reencontramos en otro video de Inhabilitados. Inhabilitados.